buenos días también explicamos las asignaturas para básica superior de orden cualitativo en este sistema para octavo y noveno solamente son las asignaturas de educación cultural y artística y educación física esto es para octavo y noveno así mismo tenemos nuestras pestañas de primer trimestre segundo y tercer trimestre los consolidados calificaciones trimestrales veamos el primer trimestre están las actividades disciplinares interdisciplinares individuales y actividades disciplinares interdisciplinares grupales por ejemplo aquí cambiamos ubicamos aquí educación cultural y artística lógicamente acá se va a cambiar y aquí tenemos los insumos están las letras A, E, P, I, I, N, E es automático lo mismo pasa aquí tenemos el proyecto integrador fase 1 y la evaluación del periodo AKM lo mismo pasa acá en el segundo trimestre los consolidados estadísticas tercer trimestre tenemos los insumos consolidados el tercer trimestre con sus estadísticas aquí aparecen los aportes ya con un promedio promedio cualitativo proyecto integrador fase 3 en este caso evaluación del periodo trimestre calificaciones trimestrales primero, segundo, tercero y proyecto final y el promedio final de orden cualitativo aquí está la estadística también les voy a dejar el contacto si desean obtener este archivo en el link de la descripción del vídeo ¡Gracias por ver el video!